Rápido pasa una camioneta, rápido una vez que en la canela Rápido pasa el mando de radio, rápido con tu reflejo de los labios Ordenes del señor archivaldo, pues cumple cien y nos andan preguntando Sus caravanos van patrullando, disciplinados andan trabajando De una super buena, cachas de pandera, un cuerdos de discos, ruedas y la pierna Para pescarlo, pescarle con mano, el velo con la mano, se convincaba ¡Gracias! ¡Gracias!